Y amándome está el coyullo con ritmo de chacarera De las gargantas del monte cantando al sol de mi tierra Sombrero aludes el monte allí te encontré cantando Tras sumante del camino brazo revolucionario Madurador del algarroba gorrión que quitase el sueño Que cante en tus abecillas con silbo de los festejos Amarillo es el destino buscador de chacarera La risa de los changuitos bracita de mis quimeas Un duende agreste del monte bajo del sol a la siesta Agitando los talones cantando como lo sienta Vaya a saber que destino me arrimo tu salamanca Tu despertar de madera cantando por las mañanas Pensada ya están mis cuerdas, llamando están los legüeros Changoco y hoyo encantado del Santiago del Estero Amarillo es el destino buscador de chacarera La risa de los changuitos bracita de mis quimeas